Continuamos a punto con Juan Carlos Fernández Reflexión de hoy En el año 1928 del siglo pasado Venezuela vivía la pavorosa dictadura de Juan Vicente Gómez La dictadura de un grupo de andinos Que venidos de Colombia Eran tachirenses pero estaban en el exilio colombiano Encabezados por Castro y Gómez Le aplicaron a Venezuela una dura dictadura Pero ninguna tan dura como la de Gómez Exactamente en 1928 Un gobierno que era una dictadura no aceptaba elecciones No permitía elecciones en el país Los estudiantes de la Universidad Central de Venezuela Organizaron para esta fecha La elección de la reina de carnaval Y las reinas de carnaval eran dos Las candidatas tenían hasta clases sociales Y aquello generó la persecución Y el encarcelamiento De ellos, de esos jóvenes Que hoy se llama La generación del 28 venezolana Encabezada por brillantes hombres Por Pío Tamayo Encabezada por Rómulo Encabezada por Jóvito Villalba Los hombres que después 30 años después Lograron llegar al poder en Venezuela Y fueron la llamada generación De 1958 Ellos Le montaron una elección A la dictadura Y yo quiero hacer esta reflexión A profundidad Mis queridos amigos Y sé que probablemente Pise algunos callos de algunos amigos míos Pero yo quiero en primer lugar Felicitar A los jóvenes estudiantes De la Universidad Central de Venezuela Que tuvieron Las gónadas De hacer sus elecciones De nombrar a su presidenta De Federación de Centros Universitarios 11.000 votos Hubo en esa elección De la Universidad Central de Venezuela Que al gobierno le gustó Obvio que no le gustó Que el Tribunal Supremo de Justicia Quiso prohibir las elecciones De co-gobierno Lo quiso hacer Pero los estudiantes de la Central Se mantuvieron firmes En su decisión De convocar a elecciones Pues yo creo Que hay suficientes razones Morales y éticas Para que los estudiantes De la Universidad del Zulia Convoquen a elecciones Y puedo ir más allá No hay un solo argumento En mi opinión Que valga Para justificar Lo contrario Que si la Comisión Electoral No se atreve Allí salió la presidenta De la Comisión Electoral Diciendo el día de ayer Que está esperando Que se regularicen Totalmente Las Actividades escolares En las diferentes facultades Para llamar elecciones Pero si esa Comisión No lo puede hacer Los estudiantes Tienen que nombrar Su propia Comisión Tienen que nombrar Su propia Comisión Porque si queremos Que el gobierno Nos dé elecciones A nosotros ¿Cómo es que nosotros No hacemos Nuestras propias elecciones? ¿Cómo justifico yo Por ejemplo Al colegio Al cual pertenezco Que es el Colegio De Abogados Que no hayan elecciones En el colegio Que es una corporación Privada de Derecho Público Bueno No No podemos Que nuestro hermano El presidente Del colegio de abogados Se muera de viejo ahí Porque no pueden haber elecciones Porque el gobierno No las permite ¿Y quién dijo Que los abogados Necesitamos permiso Del gobierno Para hacer unas elecciones Del sindicato De los abogados O del sindicato De los periodistas O del sindicato De los economistas Que el gobierno No los reconocerá después No importa Eso es problema Del gobierno Eso es problema Del gobierno Pero si queremos Tener moral Para pedirle al gobierno Que nos dé elecciones Hagamos nosotros Elecciones En los gremios En los cuales podemos Y tenemos el poder Los demócratas Para convocar elecciones Porque entonces La moral se hace débil Se hace pobre Se hace blandengue ¿Cómo justifico yo Pedirle a A este gobierno Que no quiere hacer Elecciones de gobernador Porque ayer mismo Dijo la rectora Que si mientras no termine La legalización De los partidos Aquí no va a haber elecciones Júrenlo que aquí No va a haber elecciones A menos que haya Una fuerte presión popular Hasta el año 2018 Cuando el gobierno Cuando el gobierno Crea que puede recuperarse Y hay que presionar Para que se cumpla La ley Hay que presionar Hay que movilizarse Fuertemente Con los amigos Internacionales Visitar a los gobiernos Visitar a los presidentes Visitar a los parlamentos Visitar a todo el mundo Pero si yo fuese Miembro del parlamento Colombiano Yo diría Pero a mi me extraña Que ustedes En los colegios Profesionales No hagan elecciones Y yo les diría Es que el gobierno No las deja Háganlas de todos modos Demuéstrenle Al gobierno Que ustedes Son demócratas Y que quieren Hacer elecciones Y quieren que Haga alternancia Alternancia Porque el gobierno Quiere Mis queridos hermanos Que las instituciones Mueran Mueran La universidad Del Zulia Está en este momento Sin rector Porque el rector Palencia Tiene demasiados años De rector Y no puede salirse Del cargo Entonces el rector Está atendiendo Sus problemas familiares Y pide permiso Y tiene razón Ya no tiene Por qué estar allí Bueno Los profesores En la universidad Del Zulia Tendrían que ver Cómo hacer Para resolver eso Y decirle Al gobierno En su cara Que llegó la hora De que se hagan Elecciones En la universidad Del Zulia Pero yo no escucho A los universitarios De Luz Reclamándole al gobierno Para que permita Hacer las elecciones Ni escucho A los universitarios De Luz Reclamándole al gobierno Para que haga elecciones Ni escucho A ninguno De los gremios Donde los presidentes Se están haciendo Ancianos allí Reclamando Su derecho legítimo A tener La alternativa Que da La democracia Que da El voto popular A veces Hay que tener Como moral Para pedir las cosas Por eso Desde acá Pedimos La realización En lo inmediato De las elecciones Estudiantiles En luz Y en los diversos gremios En los cuales La situación Así lo permita Solo eso Nos dará La fuerza moral Para arrancarle Al gobierno El derecho Constitucional A tener Una elección Identificamos Mis queridos amigos Y ya regresamos Con todos ustedes Ya regresamos A punto Con Juan Carlos Fernández Y vamos a Frenos Irasuca Que hay de nuevo En Delicia Frenos Irasuca Que es calidad Y rapidez Un equipo De profesionales Especialistas En frenos Tren delantero Suspensión Tripoides Y ahora tenemos Disponibles El cambio De aceite Y filtro Garantizando Su inversión Frenos Irasuca Delicia Ahí encontrarás La más completa Atención 34 puestos Para servicios De tu vehículo Internet Amplio store De repuestos Terrazas Y mucha Mucha seguridad Una sede más De Frenos Irasuca Franquicias Avenida 15 Delicia Con Cayo 83 Sector El Carmen Frenos Irasuca Delicia Llenos De ventajas Para usted Delicia Aprovecha Nuestra Lubri Promo Con los mejores Precios Todas con filtro De aceite Importado Servicio De lavado De motor Revisión De fluidos Y que nada Te detenga En Lubri Express Delicia Ahora tenemos 6 módulos Para que usted No tenga que esperar Solo nos va a esperar Mientras cambiamos el aceite Y esos son 10 minutos Usted pasa a un salón Con aire acondicionado Internet Café caliente Y mucha Mucha seguridad Por eso los esperamos En la calle 89 Entre avenida 15 y 16 En el sector Del elevado Las Delicias A unos 100 metros Después de la universidad José Gregorio Hernández Lubri Express Las Delicias Cuida tu bolsillo Y dale Chola Amigos míos voy a hablarles De impermeabilización Y cuando hablo de impermeabilización Hablo de Consirve De y de Son los expertos En impermeabilización Tienen Todos los equipos Toda la tecnología Los mejores productos Y la mayor experiencia De la ciudad Por eso Los recomiendo Ampliamente En pantalla Su número telefónico Y en la avenida Guajira de Maracaibo Tenemos todo Todo en ferretería Somos Consirve De y de Amigos míos voy a hablar De pisos Y cuando yo hablo De pisos Hablo de Persiline ¿Por qué? Porque tienen Los mejores pisos Calidad Bajo mantenimiento Larga duración Hermoso Los de madera Son una maravilla Los de teca Precioso Los de vinil Los laminados Tienen el sistema Clip Garantía Y una calidad Extraordinaria Para embellecer Su hogar Visítenos en nuestro Showroom Que está ubicado En la avenida Fuerzas Armadas Exactamente Frente al Liceo Los Robles Ahí está Persi Pisos Un producto Calidad Persiline Persi Pisos Pisos Puertas de Seguridad Artes Blindados En la circunvalación Número 1 Antes de EPA Garantiza la inviolabilidad De su negocio Con la más avanzada Tecnología En puertas de seguridad Artes Blindados Sea La seguridad De su hogar O negocio Entonces llego Retoso un poquito Por haber caminado Y me En la circunvalación En la circunvalación En la circunvalación